Bueno, en esta ocasión voy a cantar una canción de una banda peruana que se llama La Liga de Ensueños. Esta canción se llama Mala Sangre. La escuché en una película que se llama La Ciudad M. Esta canción es muy buena. Espero que la escuchen. Un fuerte abrazo a todos. Nunca fui de este pueblo, jamás fui un cristiano. Nunca fui un cristiano. Siempre fui raza inferior. ¿A quién venderme? ¡Qué bestia dora! ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira de vos sostener? ¿Sobre qué sangre caminaré? Ahora maldito estoy. Quedré ansioso y brutal. No soy ni fui un prisionero de mi razón. Si Dios me concediera la calma celestial. No soy ni Давай. No soy ni tan menor del Verantwortung. No soy niкая. No soy niña niña ni tu flavourudsMan. Primulo no soy niña niีた. No soy niña niña ni niña niña ni элект опасas. Ahora caminaré, la vida una falsa, mi inocencia podría hacerme llorar, la vida una falsa, mi inocencia podría hacerme llorar. Nunca fui de este pueblo, jamás fui un cristiano, siempre fui raza inferior. ¿A quién venderme? ¿A qué imágenes? ¿Qué corazones, razones? ¿Qué mentiras, mentiras? ¡Gracias! ¡Gracias!